Voy a lo callar Escocija, no voy a lo callar Ay, tú te desea perdonar Morenita encantadora Pongo a gente corajora Ya yo ya voy, cojete Yo ya te acatete De vivir a un maldito Por tu otro que la amante Aún no ve y mi muerte Pongo a gente Pongo a gente Tú le expresas Si hay miedo a tu enespera Ay, no voy a ir Si hay miedo a tu enespera Acai dañe y ando En olvido y despreciado En mi vida de soldado Si hay miedo a tu enespera Si hay miedo a tu enespera Y ya va a tu enespera Y ya va a tu enespera Y ya va a tu enespera ¡Vamos! 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 ¡Vamos!